Bueno, conversamos con el concejal Leonardo Roquel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos con esta situación que nos preocupa a todos, el aumento de casos en nuestra ciudad, ya viendo que hay mayor circulación de contagios y bueno, la preocupación que nos ha llevado como bloque a nosotros, ya el día jueves y el día viernes, cuando vemos que esto empezó a aumentar, que el gobierno provincial no tomara las decisiones necesarias para poder disminuir la circulación de gente en la ciudad y de esta forma poder controlar los contagios, ¿no? Exacto. Sabemos, bueno, como usted estaba mencionando, han habido muchos casos en la ciudad, ayer recién salió un decreto, hasta un momento no se sabía exactamente qué era lo que iba a pasar, se estaba esperando mucho la situación. Sabemos que, bueno, desde el bloque han visto esta situación de una forma crítica, ¿no? Sí, primero que nada, el día jueves, las declaraciones del Secretario de Salud y Ambiente de la Provincia, donde decía que el reducir mayores actividades no iba a curar a los contagiados. Y en este sentido, la verdad que sentimos una falta total de empatía, ¿no? Hacia la gente, donde la gente se está haciendo un gran esfuerzo, tanto los comerciantes como los vecinos de nuestra ciudad, y tomarnos, la verdad que, de esta forma, a los vecinos y decirnos que cerrar una masa aquí no se iba a curar gente, la verdad que es como uno estaba tratando a los vecinos de forma inespectiva. Entonces, en este sentido, después el día viernes, las declaraciones del ministro de la provincia, nada dicho, donde también hace referencia al no, al seguir en distanciamiento, y al no tomar medidas estrictas y urgentes, también nos llevó a una mayor preocupación, porque veíamos que los casos seguían aumentando, no se, el gobierno provincial no se tomaban medidas, y se declaraba que había una circulación ya comunitaria en nuestra ciudad, es más, hasta el día de hoy todavía no lo declaran de esta manera, sino dicen que hay circulación, pero que no es comunitaria, como que lo tienen detectado, de dónde están proviniendo los casos, y nosotros vimos con una preocupación que empezaron a cerrar hacia los diferentes entes públicos, tanto municipales como provinciales, el mismo comercio empezó a cerrar por precaución, los comerciantes empezaron a tomar estas decisiones por votos propios, y el gobierno tardó hasta el día domingo, a última hora, para tomar la determinación de ser más estrictos en las medidas, si bien no hubo un retroceso de fase, una restricción a lo que es la circulación, a través de los números, de determinación del número de DNI, y los horarios de algunos comercios. Y también, bueno, el discurso de la gobernadora, era un discurso que uno esperaba que lleve a la tranquilidad, que lleve a la reflexión, y lo único que hizo es tratar de especuladores y de miserables, no sabemos a quién, ¿no? Porque la verdad, si hay alguien que hemos estado a la altura, hemos trabajado y participado de los diferentes COE, ha sido la clase política dejando totalmente la politiquería de lado, los vecinos comportándose responsablemente en todos estos más de 120 días, y especuladores tampoco entendemos de qué, porque nosotros la verdad es que no especulamos a la hora de decir que si traían vecinos de otros puntos del país, los tenían que alojar prontamente en hoteles o albergues deportivos para no recurrir a esto que nos está sucediendo hoy, porque el virus no vino en un paquete, el virus vino en algunas personas que ingresaron por nuestras fronteras, que ingresaron por nuestros límites provinciales, Ramón Santo, por Boraique, y una vez estando en Río Gallegos, estas personas que fueron las que primero se detectó que tenían el virus, que eran las cuatro personas de Movistar, trabajadores esenciales que no fueron controlados y no fueron advertidos de dónde iban a estar alojados, fueron perdidos que han generado también una ola de contagio en la ciudad que hoy nos lleva a estar en esta situación, no más de 160 casos, y ponernos a todos en un peligro muy constante. Así que hay mucho que desear también el discurso de la Gobernadora, porque hubiéramos esperado que llegue a la reflexión, llegue a la tranquilidad, y no que siga retando a los vecinos, o a la clase política, o a los periodistas, tratándolos de miserables, y de especuladores en cuestiones de que nosotros creemos que el gobierno provincial ha sido el que ha especulado, porque hasta ahora no vemos inversiones en hotelería, 12 personas de las afectadas por el virus fueron alojadas en un hotel sin calefacción, entonces 120 días estuvimos para prepararnos, para estar listos, para si llegara la ola de contagio, poder alojar a nuestros vecinos en lugares que estén acondicionados, que puedan recibir un plato de comida caliente, y todo eso en las primeras horas falló, y vemos que se ha desbordado, y la mayoría hoy de los pacientes está teniendo la atención en sus domicilios, y bueno, la verdad que eso es especular, especular con el no generar esas inversiones que creíamos que íbamos a tener en estos 120 días para estar listos y si esto llegara a pasar. El centro Peliche, un centro que no hubiera venido muy bien para esta situación, también cerrado, entonces vemos que tenemos refacciones afuera de la Casa de Gobierno, en lo que es la calle peatonal, en lo que es su fachada, y tenemos un centro de primera asistencia con sus puertas cerradas, con sus pisos levantados, y haciendo unas pequeñas obras que la verdad que no tienen razón de ser, como no pusimos toda la atención y todas las prioridades en eso, ¿no? Claro. ¿Qué piensa, qué medidas hay que adoptar a partir de ahora? Además, bueno, de las que se estaba mencionando en el decreto, ¿qué piensa de estas medidas que se tomaron y cómo piensa que hay que seguir en esta situación? No, creo que hay que seguir con esto durante estos 14 días y ir evaluando si la curva se va aplanando y si podemos llegar a tener menos casos en el transcurso de los días y volver a tener todos los cuidados necesarios de lo que son el tapabocas, lo que es el lavado de manos, el distanciamiento social, que es lo que se recomienda, y obviamente tener cerrado lo que es el paso de Hualaique y lo que es Chimenaique para proteger tanto a los vecinos que quieren ingresar como los que quieren salir y no seguir contagiando al resto de la provincia, que bueno, son medidas que tienen que haber tomado antes que antes, tienen que haber estado esto en funcionamiento, la restricción de ingresos y ingresos a nuestra ciudad, ciudad capital, y siento que ha habido un descuido hacia los vecinos de Río Gallegos que realmente habían hecho muy bien las cosas y hoy se los quiere culpar de algo que no tienen injerencia, ¿no? Bueno, Leonardo, muchísimas gracias, le deseamos lo mejor y bueno, desde una última pregunta, desde el bloque, ¿qué es lo que piensan seguir ahora? Sabemos que habían estado viendo el tema, tratando de ver qué se podía hacer con el tema del hotel, habían estado viendo cómo era la situación en el fin de semana, ¿qué es lo que van a seguir haciendo como bloque? Bueno, vamos a solicitar cuáles son los otros hoteles que van a estar preparados para ver si necesitamos alojar más gente, cuáles van a ser las empresas de catering que van a acercar la limitación a los alojados, a los contagiados, cuáles son los protocolos a seguir con personal esencial, porque creemos que pueden llegar a haber contagios y ya sabemos que pueden haber ocurrido dentro del hospital con personal esencial que por una ley nacional tiene que estar protegidos a través de lo que son las ART, la ART de la provincia es el ISPRO, entonces, que tiene que darle la primera atención a estas personas que realmente están haciendo, felicitarlos, que están haciendo un trabajo muy importante en el hospital, tanto de camillero, personal de limpieza, enfermería, médicos, personal de terapia, habrá que felicitarlo a todos ellos porque uno valora muchísimo el trabajo que están haciendo, pero necesitamos realmente no especular, como dice la gobernadora, y tener todo preparado por si esto se sigue agravando y que nuestros personales de la sanidad realmente tengan respuesta ante si llegaran a tener un caso de contagio para poderlos proteger a ellos y a su familia. Así que bueno, prioridades o tener cuáles van a ser los lugares de los alojados, cuáles van a ser la alimentación y cuál va a ser el trato hacia los esenciales si tuvieran que llegar a estar contagiados o tener alguna cuestión especial. Así que eso por lo que vamos a pedir en el día de hoy ya sacamos una nota hacia el COE local para hacer lo que decimos hacia el COE provincial y que nos informen sobre esto.